Música Hola mugrosos del canal random Aquí estoy de nuevo con el analfabeto del Pimpinelo Pero como es que analfabeto Si estoy todo el día respondiendo comentarios Ni una falta de ortografía Nos ha jodido con corrector así también Pero Pim y es que si no te insulto el vídeo Se hace un coñazo si la gente lo dice Bueno hoy vamos a hablar De los libros de los youtubers Así es y cada vez son más y más Los youtubers profesionales que se unen al carro De los libros ¿Cuántos libros te has comprado Pimpinelo? Ninguno ¿Y cuántos te has leído? Los suficientes ¿Por qué este fenómeno? ¿Por qué de repente todos los youtubers profesionales Se han puesto a escribir libros como locos? ¿De repente se han vuelto buenos escritores? Pues no Sino que las editoriales los están Están contactando para que hagan libros Bueno, a ver Hay que diferenciar Hay algunos que sus libros Se los escriben ellos Que han escrito novelas Y a estos Les aplaudimos desde aquí Porque han tenido oportunidad De hacer algo bueno Y lo han aprovechado Pero hay otros que no Hay otros que simplemente Han usado su nombre Para vender un libro Que no han escrito ellos Ya que estamos diferenciando Los que lo escriben Y los que se lo escriben También vamos a diferenciar Que no todos son precisamente libros Bien, pues tras la introducción Del Pimpinelo Vamos a ponernos en materia Y vamos a poner algunos ejemplos Comencemos hablando De las portadas Y del ejercicio de marketing Que se alcen con ellas Tomemos como ejemplo El Rubius Ojo, ojo Para que nadie se lleve Las manos a la cabeza A mí El Rubius me gusta Y toda la gente Que se mete con él Es puramente por envidia Vamos a analizar Solo este libro Arriba El nombre del youtuber Pero no su nombre real Sino su apodo Esquito además Con un tipo de fuente Parecida al Minecraft Esto indica bastante bien Al tipo de público Que va dirigido En el centro El título del libro Un trollface Para remarcar Más el concepto troll Y abajo La parte superior De la cabeza del Rubius ¿Por qué solo se le ve Media cabeza Y no la cabeza entera? Explícalo tú Pimpinelo Que ya me quedo sin voz Pues para que dé la impresión De que el libro troll Sale de la cabeza del Rubius Para representar Que son ideas Que surgen de su mente Pero Pimpinelo ¿Esto realmente es un libro? Porque ¿A quién está recomendado? Está recomendado Para mayores de 12 años Y realmente no es un libro Como tal Es un cuaderno de actividades En el que se incluyen Bromas para que las hagas Una de las bromas Es esta Escribir Pene En una hoja de papel Y echarla por los buzones A ver Como broma es graciosa Pero la gracia de una broma Pienso yo Que es ver la cara De la persona A lo que le recibe ¿Vale? Se lo echas a un buzón ¿Vale? Se lo echas a un vecino En el buzón Y obviamente el tío Se va a quedar rayado Pero lo suyo es que le veas la cara Y no vas a estar sentado En el portal Así Dos horas Hasta que aparezca el vecino Y lo encuentre No Para ello tienes que hacerlo De otra manera Pues por ejemplo En el vídeo de las gafas 3D Pintarle un ciruelo en las gafas Y que lo vea Ese tipo de cosas Además del famoso libro troll Rubius ha sacado también un cómic Un cómic Que él ha puesto solo las ideas ¿Vale? Bueno Ha contratado un guionista Ha contratado un dibujante Y él solo pues cobra por imagen Que oye Que todos lo haríamos No nos vamos a engañar El siguiente ejemplo Del que vamos a hablar Es el libro Que firman Vegetta777 Y Willyrex Echamos un ojo a la portada Y vemos dos personajes Con aspecto de niños Y con nulo parecido A los youtubers Que firman el libro Con esta apariencia Es evidente Que nos vamos a encontrar Con un libro infantil Repleto de dibujos Pero de todo Yo me quedo Con este fragmento Que hemos sacado de Amazon ¿Vale? La pareja Más intrépide de Youtube Vamos a ver Intrépido Pues es Indiana Jones ¿Vale? Que corre con el ídolo Detrás de una pelota gigante Que le tiran flechas Los indios ¿Vale? Eso es intrépido Estos tíos Yo no tengo nada En contra de ellos Pero estos tíos Solo juegan a la consola Eso muy intrépido no es Mira Pilar el intrépido Con el mando de equipos Dale ¿Qué intrépido soy? Esto es intrépido No Es un calvo Jugando a la consola Y muchos de vosotros Estaréis pensando ¿Por qué? ¿Por qué los están defendiendo? No los estamos defendiendo Muchos diréis Estos libros son una mierda No valen nada ¿Quién compra esta basura? Pues Han creado un efecto inesperado ¿Y cuál es ese efecto inesperado? Pues que los niños Que se lo compran Están empezando a leer Gracias a estos libros Así es niños Leer es muy importante De verdad Si no luego vais haciendo el ridículo en internet Gracias a leer libros Podéis aprender a escribir bien Y esto lo decimos completamente en serio Y mira Da igual que sea un libro antiguo Que sea un libro clásico O si es un libro moderno Estos libros Estarán bien escritos Y los niños van a aprender a leer Y esto es muy importante Pero Pimpinelo ¿A ti cómo es que no te gustan estos libros? Si tú eres como un niño Un niño calvo Un niño gordo Un niño viejo Un niño amorfo Pero dejamos de hablar del Pimpinelo Que no se lo merece Sigue hablando Bueno pues Muchos otros youtubers Pues se están apuntando A esta moda de escribir libros Y cada vez son más Y bien que hacen No venden libros de él en Esteban Pues hacedlo vosotros Que al menos trabajáis Si ahora las editoriales Lo que están haciendo Pues realmente no lo buscan los youtubers Son las editoriales Los que los están llamando Y están diciendo Oye ¿Queréis escribir un libro? Wow un libro Pero yo no sé escribir un libro Da igual Nosotros te ayudamos O nosotros te lo escribimos Pero tú te llevas un dinero Y eres un youtuber famoso Siempre hay gente que lo va a comprar Si lo anuncias en tu canal Por supuesto ¿Conoces mi libro? Luna de Plutón Es verdad Bueno Como conclusión Y para finalizar Esto es una moda Y como todas las modas Pasará Pero al menos tendrá un efecto bueno Que aunque sea uno Habrán conseguido que algún chaval Le coja el gustirin a esto de leer Así que mira Pues eso que nos llevamos todos Y seguramente no volverán A escribir más libros Porque no son escritores Vale Oye Pimpinelo ¿Cuántos suscriptores crees Que tenemos que tener Hasta que nos escriban Para escribir un libro nosotros? ¿Vos? ¿Suscriptores? Pues en realidad No había falta tener suscriptores Porque si queremos escribir un libro Lo escribimos ¿Hola? ¿Hola? Sí Nos acercamos a una editorial ¿De una editorial? Hostia Y nos darán el no Porque no somos escritores profesionales Pimpinelo 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 Que es un tío de una editorial Que quieren que escribamos un libro Sí, sí, sí No, no Pero es que yo no sé escribir un libro Pasa nada No, no Yo no me vendo Que no me venden Si esto Luego escribimos teléneas Y nos arregla No te preocupes Que no, que no Que no me vendo Coño Pini Sí, sí, sí Se lo digo Se lo digo Que a ver Que me dicen que en la portada Te pintan con pelo Delgado Y sin amorfidades Sí, sí, sí Vale, pues 20 euros para Pimpin Y mil para mí De acuerdo Vale, hasta luego